Navas contra Gacir. Me vuelvo loco. Injusto, ¿vale? Nos volvemos. ¿Cómo ha sido esto? Así, así. Yo a mis putitas las desnudo siempre. Iré el otro, güey. Vamos a ver. Te gusta mucho mirarme el culo, maricón. ¡Dájenmelo! A ver quién empieza, chicos. A ver quién empieza. No enseñéis el culo, que se nos cae el directo. Gracias. Lo enseño. Empieza a Gacir. ¡Vamos, Gabor! ¡Eh! La batalla que esperabas. Huele a mierda, huele a mierda. Es porque llego al sobaco, pero huele a mierda. Todo el mundo estaba pidiendo. Está aquí. Valencia. ¿Cuál les ha pasado? ¡Bien, primo! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Let's go! ¡Eh! 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 Vamos a ver, Gabor. ¡Eh! 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 Con lo que vinimos, señores. ¡Tiempo! ¡Ok! ¿Cuál es la imagen? ¡Qué movida! Literalmente la batalla en la liga. ¡El mejor! ¡El que no falla una rima o una máquina perfecta contra un puto gorila! ¡No! ¡Oh, el loco, güey! ¡No te toca, no puedes! ¡Es un gorila y mirad el pelo que tiene! ¡¿Quién se ha corrido en la cara de Copito de Nieve?! ¡Eh! ¡Eh! ¡La cara de Copito de Nieve! ¡Probablemente tengo baba y cheja de tu madre! ¡Sí, hermano! ¡Yo soy Copito de Nieve! ¡No, primo! ¡Yo lo que soy es el señor Swatchenagel! ¡Eh! ¡Para tu puta casa! ¡Qué bueno que no se ve mi cara, güey! ¡Yo la reaccionaba! ¡Un batallón del panorama! ¡Es un ala contra navas hecho en el baño del Quesada! ¡No! ¡Todo cierto! ¡Habéis visto ese intento! ¡Se sintió un robot y tiraba un doble tempo! ¡Pero con tus neuronas tienes un fallo de procesamiento! ¡Oh, yeah! ¡Según fallo de procesamiento! ¡No, tú lo que tienes son muchos años de entrenamiento! ¡Oh, yeah! ¡Y yo me cago en estos dos muertos! ¡Es el hombre verde! ¡Me están poniendo negro! ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Si soy Venom! ¡Hermano! ¡Eh! ¡Que te crees que no! ¡Sí! ¡Pareces un muñeco de cera! ¡Y en tu cara que no se no! ¡Ah! ¡Es que no rima la frase! ¡Por eso siempre le gano en la base! ¡Esta batalla me satisface! ¡Es un gilipollas sin camisetas! ¡Contra el que le da la clase! ¡Oh, yeah! ¡Ok! ¡Por eso yo sí voy a full! ¡Yo puedo darte una hostia! ¡O ganarle como en la Red Bull! ¡Gazir es Bruce Banner, pero Gabriel es Hull! ¡No! ¡Que Gabriel es Hull! ¡No! ¡El puto Arty lo que es es un force plus! ¡Oh, yeah! ¡Y encima cabe por la puerta pequeña del imaginario! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué verga es eso! ¡Qué dices de la foto, jiricollas! ¡De Red Bull! ¡Pieeeeen! ¡No se, güey! A mí el que me saca de pedo es el Soen, güey. Porque el Soen siempre que reacciona no le gusta, güey. El Soen, el noult, el mismo Weicaez, güey, haciendo una chiquita de más, güey. ¡Que no va, güey! ¡Dos mío! Pa' que veas cuando gritan sus mamadas En México, güey, también Que son puras mamadas, güey Yo soy bien asertivo, Carmel Que no sé de qué estás hablando, güey Tengo que entrar así de repente Me acabo de dar cuenta de que es un minuto Pero tú sabes, manito Que pareces el Wellington El del manguito malacatón Te veo como un insecto Es el puto Garci Del free, el producto Me refiero a los gestos Con el cuerpo, con los gritos Esto es por el freestyle Garci, que veo que en ti no lo hay Si quieres, salimos fuera y te doy dry Pero si se entera Tu madre, pues Mayday Es el puto Garci Como Clash Royale Si folla, pay to win Y yo Me follo a tu madre y me dice Very nice Panas, Hitler, the Führer Name, name, name Y tú eres Un puto cerdito Diciendo oigo Último Ok Wow Garci, 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 Garci Por favor, improvisa una No mames Que me mires que me cago en tus puertos retrasado El nombre yo también se lo he cambiado Pues somos lo que comemos Y tú te llamas Nabo No Tranqui, le rompo en el ranking Es Hitler pero de alto standing Después de meterse fentanilo Lo va a ir vestido para la peli de Barbie ¡Ah! Le ganó de tranquis Me habla del Clash Royale Muy fácil El Clash Royale Ahora es un pay to win Como la FMS Tiene roto el matchmaking ¡Oh, yes! Pura frase Tú esto no lo haces Que salgan nueve Que yo les doy una clase Esto es Gacir contra todos Y Nava contra la base ¡Oh, yes! Hijo de puta Que Gabriel el freestyle No lo ejecuta Si yo soy una mierda Pensauca Porque para elegirme Red Bull te hiciste caca ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Qué verdad No lo he hecho Y por eso no destaca El tío se sacó la casaca Solo a las leyendas Se quitan su camiseta ¡Oh, yes! Te joder rimar, ¿no? En las últimas dos Te joder rimar, güey En las últimas tres Se me hace, ¿eh? El nuevo meta, güey ¡Oh, yes! 103, güey ¿Qué es esto? El carnal de Ibai Muchas gracias por estar aquí, guapo Su like Hace la diferencia ¡No se me escucha! Vamos con los libres Digo, con la vuelta La que hace la máscara Con el chile, güey ¿Para más de ti no? ¡Ale! Deja de llorar por mí Que no lo deés ¡Dios! ¡Oh, yes! ¡Bestad! ¡Uh! ¡Uh! Qué ganas de estar en FMS España ahorita Me quedan, güey Me quedan, güey ¡Qué pedido! Obviamente Me pagan aviones, personaje Soy bicampeón de España En la mierda que haces A ti Urban no te paga Ni el equipaje Solo te da unas setas Y así ya le pagó el viaje ¡Oh, yes! ¡Uh! No entres al pique ¿Has escuchado la base? La oíste en el speaker Decía, deja de llorar Para el compite Dedicado al que le lleva Tocagón Yo me cago en tus muertos En tu madre Y en tus gestos De preparación ¡Cambio! Mira Hijo de la gran puta Para hablar de mi madre Tenías que limpiar la boca La tuya Que te pagó una beca Y ahora estás aquí Que si no, no te contratan Pero tú quieres ser profesor de química Y entre tú y yo No hay química ¡Enemistad! ¡Oh, yes! Vente, vente a la terreta Es el Garthi que Me quieres retar Pero si esto Tú ni lo interpretas Con freestyle Lo que le haces es restar Parece una sierpe Hasta repta Cojo siete Y te entran Viene a recolectar Una más nueve de elixir Porque eres un follagordas ¡Oye, mi madre! Oye, hoy te mando a la mierda Las batallas quieren sangre Que se pudra Última Welcome to the jungle En la jungla Le pego el balón Y dejo uñas ¡Oh! Tú que eres un tiracaña Yo Vengo a fezcanismo Filadelfia ¡Bien! Dame lo más pedo De la guerra Ok Pues le hicieron menos reacción En este minuto ¿Dónde está ese ruino? Pero pues sí Muy equis Final round La batalla Lamentablemente Se nos acaba Deluxe Así que por el silencio Silencio Lo cojo y lo sentencio Me encantaría Que hubiese Un minuto de desprecio Está carcallado Todo este tiempo Es el que necesita Para decir Una rima en un patrón Buah La verdad Que esa Ha sido la mejor Que ha tirado El puto mierda De Alicante Porque callado Es la primera vez Que rimó Rimó con cuando Estaba callado Antes Que yo en un patrón Necesito tiempo Para soltarte Una frase Si eres el primero Que en el acapella Le está costando Seguir la base Pero ya he dicho Antes la de la base Yo te intento Meter en un envase Pero con esa puta cabeza No se puede Si te huele la concha Percebe Es lo que te digo Wey Si es un enano De Inazuma Eleven ¿De qué? ¿Puedes regresar un poco? ¿Para qué? En el envase Para que no se puede Nada bueno Aquí no regresas Pero Yo te intento Meter en un envase Pero con esa puta cabeza No se puede Si te huele la concha Percebe Si es un enano De Inazuma Eleven ¿Por qué? Le hacen una fiesta De manos Madre De Inazuma Eleven Y él está Psicomático en este juego Su padre le pusieron la serie Y le dijeron Que hiciese El trastornado De fuego Yo también Le quiero meter En un envase Como su peluquero A esta borracha Porque voy a confiar En el van Y saber si con el rosa Dices adiós a las manchas Oh yes Yo digo adiós a las manchas Lo que dices es adiós El García a sus visitas La peña solo te va a criticar Una vez que coges Al freestyle y te enfrentas Al freestyle yo me enfrento Mi pana Pero la cosa está clara Al freestyle me enfrenté Cuando gané Al 100% del panorama No cuando millo Un gilipollas Que no rima nada Un gilipollas Que no rima nada ¿Te oíste la del varón? Lo has dicho Calcada Si eres un maniquí Del Calcedonia Te mató con una botella De coñac Pero has ido de coña Por eso Gabriel Sí que ya le rompe Escogiste al varón Entonces Te fuiste con el varón Porque fuiste poco hombre Te lo he dicho Hace tanto tiempo Que parece que has resucitado A Matusalén Hermano El caganer Del portal de Belén Y tú pareces Belén Esteban Belén Esteban No mames Pero vamos milla de una puta vez La base Una vez La base Que ni tus colegas Te creen lo que dicen Mis colegas no me creen lo que dicen Gazir contra su libreta La batalla de los dioses ¡Oh no! ¡Oh no! Dicen De cuidado primo Que soy el de lo que hace Que sí que la libreta Que yo lo tiraba Pero tú no eres el más freestyle Navas Si la única buena Que en Red Bull soltaba Fue la de sacarse el culo Y esa se la traía pensada Esa me la traía pensada ¿Te gusta que me saque el culo? ¡No me no! ¡No me no! ¿Qué haces? What the fuck? ¡Parece la hormiga atómica! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué antequilipollas! Le pasó la pata por arriba Nadie le apoya ¡Pasó esta escoria! ¡Él se ha sacado el culo! ¡Yo me he sacado la polla! ¡No! ¡Qué entierre! Pero el no es Pero el jefe de Hernández Es carnal Que se está reportando En este momento Muchas gracias perra Muchas muchas gracias Ya Fede Hernández Mi humilde ofrenda Dios Garza Aquí todo es bienvenido Y muy agradecido Muchas muchas gracias Te mando un abrazote carnal El TQM Muchas muchas gracias No nos suman el directo Por el culo Pues no creo Pues si no se lo tumbaron a Urban A Urban wey Que no nos tumbaron a nosotros Este pero pues Mira podríamos aprovechar Y decir que si no lo tumbaron Hasta luego Mira wey Este No wey pues No sé Me da un poquito de De conflicto Me crea un poquito de conflicto El estilo de este cabrón Supongo que es lo que le funciona Y supongo que es por lo cual La gente está como Hablando de él Este Pero pues no deja De disgustarme mucho Sabes A mi no me disgusta mucho Pero pues no me gusta Wey O sea se me da un poco igual 3 2 1 No se me da un poco igual Gassir 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 se lleva La batalla Fuerte ruido Para Navas Lo que hay es lo que hay Si todos sabemos lo que hay Pero no pasa nada El siguiente es Chuty El siguiente es Chuty Vaya don Berga Ahora en serio Solo unas palabras El siguiente no va a ser Chuty Porque yo invité a Navas aquí Para que ya no vuelva Para que se vea Que si está aquí Lo que le pasa Es muy gracioso Muy divertido Pero el siguiente no es Chuty Bromeo Lo tienes ahí Pídele una foto Adiós En verdad Navas tenía razón Padreada Chuty Padreada